La firma tecnológica Valenciana S2 Grupo asesora al gobierno español y al valenciano frente a posibles ciberataques como los provenientes de Rusia o los anónimos y apunta a las compañías energéticas, financieras o a las del sector de la salud como las más comprometidas. Bueno, nosotros lo que hacemos es ayudarles técnicamente teniendo en cuenta que la ciberguerra o si quieres la ciberdefensa es un área que es muy, muy tecnológica y requiere especialistas que estén dedicados desde hace años a estudiar los mecanismos que se pueden utilizar para protegerse. Todo lo que es estrategia lo decide el gobierno, evidentemente. Nosotros lo que hacemos es apoyarles técnicamente en las labores de defensa. El socio director de S2 Grupo explica que la guerra digital es una guerra diferente pero tan importante como la convencional, aunque se utiliza en otros medios y es más difícil de detectar. Esto no es una novedad. Se ataca de manera general a toda la administración, por ejemplo, con un ataque tipo ransomware, como ha ocurrido en muchas otras ocasiones y mientras los recursos están ocupados en eso, se puede hacer un ataque más específico a un objetivo concreto. De hecho, este fin de semana, por ejemplo, ha habido una recomendación a las administraciones públicas de que apagaran aquellos ordenadores que no era imprescindible, que estuvieran durante el fin de semana, precisamente buscando el que no se produjese un ataque masivo que podía distraer los recursos que tendrían que estar pendientes de otras posibles amenazas. Con el objetivo de evitar estos ataques y evitar el consumo de recursos que podrían ser necesarios para cuestiones más importantes, el pasado fin de semana esta empresa recomendó a las administraciones públicas que apagasen los ordenadores que no fuesen imprescindibles.